Voy a ser grande, grande Desde niño siempre fue mi sueño conquistar los cielos Realiza tu sueño de pilotear aviones Bruce Fly School Bruce Fly School ofrece cursos para pilotos privado, comercial, instrumento y multimotor Localizado en el aeropuerto de Linde, New Jersey Con fácil acceso desde el tren New Jersey Transit Somos una compañía hispana como tú Llama al 732-486-6145 Es seguro y divertido volar con Bruce Fly School Bruce Fly School Nosotras también podemos conquistar los cielos Ven y compruébalo